El embarcadero podría ser convertido en un espacio donde se pongan negocios diversos como heladerías, tienditas o venta de comida, explicó el director de la FICRO en el municipio Emilio Villanueva Sosa. Las partes que se utilizarían serían los peines que están pegados a la avenida Rafael en Melgar, que no son utilizados por las embarcaciones porque está bajo el fondo del mar. La idea es hacer un gran deck, lo cual le daría más vida al muelle de San Miguel. Para Canal 10, Jorge Q. Bueno, nació la idea de hacer un gran deck. Este gran deck, si bien los peines que están pegados más hacia la Melgar, por tener muy bajo calado, muy baja profundidad, no se utilizan. Si bien la gente de Cosmer ya vio que hay unas boyas colocadas para prohibir el acceso de las embarcaciones, se estaría en este caso utilizando, como ya es una zona impactada, se estaría rellenando, no rellenando, estaría colocando lo que es el gran deck, ampliando el gran deck para que pudiésemos en este caso abrir, que tenemos una puerta de la Melgar y que la gente pueda pasar y se pueda en este caso otorgar esas concesiones para la gente de Cozumel, para alguna heladería, un puestecito con sus sombrillas. Queremos hacer cosas diferentes y de ahí sale este proyecto Puerto Ciudad. También podrían colocarse unas mesitas y hacerse diferentes eventos culturales los sábados por la noche, algún trío, algo que pueda traer a la gente a nuestra terminal marítima. Y sí, hay proyectos importantes que van aunados de la mano con Puerto Ciudad. Para Canal 10, Jorge Q. Imágenes, Benjamín Carrillo.